...señor, coma, porque usted solo en mentir se le va. Y le puedo decir que se le va solo en mentir porque tengo llamadas desde el día jueves hasta el día domingo de los cuerpos de bomberos donde me dicen, Aldo, no me reciben el paciente en ningún lado. ¿Qué hago? Y tengo las llamadas y tengo los mensajes, señor viceministro, que usted se dedica únicamente a proteger a directores de hospitales más que nefastos, como el director de los hospitales de Guatolomé. Y entre otros, ¿verdad? Como pregunta directa, ¿qué perfil tiene la nueva directora hospital de Villanueva? Tengo entendido, es pariente de Miguel Martínez. ¿Es cierto? ¿Y qué perfil tiene? Desconozco, diputado. ¿Me puede dar el perfil, por favor? Desconozco, sí, es familiar. No es usted, director, y si me disto las contrarias, me puede dar el perfil, por favor. No, lo tengo aquí, diputado, para describirlo perfectamente, pero usted lo va a oír a como... Hoy, antes de las dos de la tarde. Hoy, antes de las dos de la tarde, no me quité la palabra porque la tengo yo, no me pague el micrófono. No he terminado, vamos, preguntas. ¿Qué acciones se ha realizado para ampliar la cobertura de camas para la atención de COVID-19? Aparte, la mentira que hubiera en unos minutos a desenmascarar. ¿Qué acciones más se ha tomado? Ya me puede contestar esa pregunta. No me pague el micrófono. ¿Qué me puede contestar? Diputado, para empezar, las instrucciones para ampliación del Hospital San Vicente se dieron hoy en la mañana. Ah, ahí está la primera mentira, señor presidente. Escuche eso. Hoy en la mañana, como ya sabe que voy para allá, se le cae la mentira, se le cae la falsedad, y ahí usted está evitando que yo vaya para allá. Si se dio la orden o por qué la orden a Estados Unidos, usted está viendo que esto está colapsado. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Puede irme para allá, señor presidente. Para irme para allá, señor presidente. ¿Qué es tan avanzado el proceso de este mentiroso? Diputado, no me falta el respeto. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Ponga atención! Por favor, por favor, orden a los dos, por favor, al diputado Dávila, doctor, por favor. Doctor, usted, señor diputado, yo no vine aquí a que nadie me cuente el respeto. Y de la entrada, cuando dije lo de la ampliación del Hospital San Vicente, dije que se había tomado la decisión el día de hoy en la mañana, pueden revisar las notaciones. Doctor, disculpe, le pido disculpas, estos temas no deben de darse. Llamaba en orden al diputado Dávila en su ausencia. Lamento que esta situación se haya dado. Le reitero la disculpa por parte de esta comisión. Varias cosas, doctor, y es un poco el tema. Es que para nosotros está resultando, y me imagino que para ustedes, más que ustedes a diario viven con esta cuestión, resulta frustrante no darle respuesta a la gente. ¿Verdad? Mire, de verdad, mucha gente acude a nosotros esperando que nosotros, a través de la intermediación, logremos que la gente pueda ser recibida. Nos vienen con facturas, nos vienen a pedir apoyos económicos, nos vienen a pedir incluso para funcionar.